Pobres contra ricos, arenga que copia AMLO al dictador Mussolini. Apenas en su más reciente visita al estado de Sonora, el presidente Obrador confirmó que sigue a pie juntillas el manual del dictador de Benito Mussolini. ¿AMLO, seguidor de Mussolini? En efecto, sí. Si alguien tiene alguna duda, solo basta recordar que López Obrador, igual que Mussolini, que es el padre del fascismo y maestro de Hitler, sigue la táctica de dividir a la sociedad y crear un enemigo común de todos los ciudadanos pobres, enemigo al que achaca todos los males. Ese enemigo se llama la derecha, son los conservadores, a los que el presidente moteja como fifís, ciudadanos de sangre azul y hasta mafia del poder. Son los neoliberales, causantes de todos los males del país, de la pobreza y de muchas, y la riqueza de pocos. Y son los adversarios del pueblo bueno y enemigos del gobierno iluminado de López Obrador. Apenas el pasado viernes, en abono a la seguidilla puntual del manual del dictador de Mussolini, en Sonora el presidente Obrador arengó a los indígenas contra sus presuntos enemigos racistas. Dijo, los que se creen de sangre azul, los fifís, desprecian a las culturas indígenas, son racistas, y ese desprecio ha llevado a que el indígena llegue a avergonzarse de su cultura y de su grandeza. Está claro que en Sonora el presidente abonó odio a su estrategia de dividir al país lo que todos los fines de semana lleva a cabo en plazas y pueblos de todo el territorio nacional. Y es que es parte de un objetivo mayor, destruir la democracia, sus instituciones, y sobre todo, instaurar una dictadura. Pero la de López Obrador no es una mera ocurrencia, no, es una estrategia bien planeada, calculada y diseñada que se basa en las enseñanzas del padre del fascismo, Benito Mussolini. Y si quieren encontrar las pistas de esa perversa construcción de una dictadura, basta acudir a la mañanera del 21 de marzo pasado, cuando el presidente Obrador hizo una apología de Mussolini a propósito del aniversario luctuoso de Benito Juárez. Sin ninguna prueba histórica, sin pruebas y sin más que sus típicas ocurrencias, López Obrador dijo que el Juárez mexicano fue tan grande, Juárez es el alter ego de López Obrador, que el padre de Benito Mussolini le puso ese nombre en memoria del prócer mexicano. Hágame usted el favor. Pero no fue todo. López Obrador elogió de manera desmedida, sin freno, al dictador Mussolini, a uno de los mayores criminales de la historia, al que calificó de un gran líder mundial ejemplo para la historia. Y está claro que el presidente mexicano sabe bien quién fue el dictador italiano Benito Mussolini. Sabe de su patología o patológica ambición por el poder, de su capacidad para construir uno de los métodos más eficaces para la destrucción de la democracia. Y sabe que se convirtió en moderno César al final, acabó colgado en la plaza pública. ¿Sabía usted que Mussolini lo colgaron en la plaza pública, así de los pies para abajo, junto con su esposa y todo su clan? ¿Cuáles son los hechos históricos paralelos entre Obrador y Mussolini? Uno. Los identifica el uso de la violencia como escala de ascenso político. En su juventud Mussolini mató a amigos y compañeros de escuela, igual que ocurrió con el joven López Obrador. ¿Se acuerdan? Dos. Durante casi una década Mussolini desarrolló un discurso contra las élites del poder en Italia, sobre todo contra los comunistas, contra las camisas rojas, mientras que AMLO llegó al poder gracias a una lucha de clases, ricos contra pobres, buenos contra malos, fifís contra indígenas. Tres. Igual que Mussolini, López alienta un exacerbado nacionalismo. Para dar forma a su propio partido, AMLO creó Morena, igual que Mussolini creó su partido, que se llamó Forza Italia. Tres. Mussolini y AMLO llegan al poder gracias a una fuerte campaña de propaganda sustentada en una montaña de mentiras y al uso de la violencia discursiva y física como armas engañabobos. Cinco. Como ya se dijo, Mussolini y Obrador inventan un enemigo común y se empeñan en el desarrollo del culto a la personalidad como deidad de su movimiento. Tres. Igual que Mussolini, López Obrador jugó por años con los temores de la sociedad, el incremento de la violencia y el crimen, la amenaza de Estados Unidos, el neoliberalismo y con los sueños de la gente. Es decir, igual que Mussolini era el salvador de la patria, mientras que el pueblo bueno era su guía, con ese mensaje construyó López Obrador su propio partido. Siete. Ya en el poder, Mussolini, igual que AMLO, canceló libertades como la de expresión de manifestación y destruyó la independencia del poder judicial y del parlamento. Ocho. Para quitar del camino a uno de sus principales opositores, Mussolini ordenó a sus camisas negras matar a los líderes en un paralelismo con la caída del helicóptero en el que viajaban Marta, Erick Alonso y Rafael Moreno Valle. Nada más le doy un dato. Mussolini llegó al extremo, ya en la locura, después de que mató a uno de sus, ordenó matar a uno de sus principales adversarios, en la plaza pública dijo, sí, yo asumo la responsabilidad total de esa muerte. No, no. De ese tamaño estaba enloquecido ya. Los paralelismos entre Mussolini y AMLO son infinitos. Los confirman que López Obrador va por la destrucción de la democracia y ese afán dictatorial no lo ve sólo quien cierra los ojos. ¿Qué le pareció?